¡Motivate, motivate, motivate! Mi carnalito, David Vázquez, y la navaera, allá en Indianápolis ¡Súrgane! ¡Lo vien de sí, señores! ¡Sí, señores! Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, me encuentro tan indispensable Te llamas mi trámite, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, el que te suena el exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Para ser algo sencillo, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Mi mirada que me toca Mi piso, piso, la luz ¡Combia! ¡Combia! Representando la nueva era En Manhattan, New York Kevin Toribio Y su chaparrita, Almita ¡Báilale! ¡Gracias! ¡Báilale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!